Dímelo, mi gente, te habla Isaac y estamos aquí en Casa de América, ¿eh, tú sabes? Estamos activos. Como yo siempre he dicho, Puerto Rico tenemos como que algo en la vena, allá en la sangre, que siempre el reggaetón está en el sistema. Es de que tengo uso de razón, Vico Si, Daddy Yankee, Niguillán, We So Yee, toda esa gente, ¿me entiendes lo que te digo? Que crecimos escuchando esa música, pues, siempre está ese pedacito de urbano en la sangre, en el cerebro, en la vibra del borico, ¿me entiendes? Y sí, yo empecé con la baladita y la vuelta, pero al final tú sabes que uno se va por lo que le gusta, tú sabes. Y nada, y le dimos, le dimos y gracias a Dios, pues, nos está emocionando. Me encanta lo que estoy haciendo, al público le encanta también y como que eso me hace sentir como que estamos en lo que, entiendo lo que te digo. Es algo increíble como que tú te levantas y salen 20 artistas nuevos y con un talento increíble, ¿no? Es como que, ah, quiero ser cantante y ya, ¿me entiendes? Como que otros compositores, actores, diferentes tipos de plataformas en el mercado de entretenimiento, ¿me entiendes? Que tiene, Puerto Rico tiene un talento increíble, es como que tan pequeño y tan, no es porque soy puertorriqueño, pero Puerto Rico está brutal, ¿me entiendes? Es algo súper bonito, que salga tanto talento de Puerto Rico, Miss Universe, ¿qué te puedo decir? Súper orgulloso de ser puertorriqueño, hermano. Bueno, se llama Baby Boo, el tema, pues, primero hice obviamente el tema original, que se metió durísimo en Puerto Rico también y un poquito afuera y el remix, pues, lo remató como que le empezamos a dar duro, pues, por todos lados con el remix, gracias a Anuel, a Jaco, por la oportunidad y se dio medio orgánico. Tuve una conversación por las redes sociales con Anuel y con Jaco, pues, nos vimos de frente y hablamos y que se yo, y como que le gustaba la canción y ahí fluyó todo, hermano. Y montamos esta bomba y explotó por toda la vez, tú sabes. La que chingamos sin percibe, eh, mula, mula, mula. Solo pa chingarte suelto el palo, mami, tú te enamoraste de los tatuajes y la caremana, el tambor lleno de halo, estuve trocándome de calle y lo pillé con la cesta como Gustavo. Ella me ama, me dice que me ama. Solo uso panties de marca, me pongo como esto, y la rodillo como arca. En mi bicho tú te encharcas, es... Aquí recientemente también un sencillo antes de Baby Boo, que se llama Bonnie & Clyde, junto a Mark Kors. Le hicimos remix también con Mark Kors y Luba L. Obviamente está la canción original también. Estamos acostumbrando a hacer muchos remix, como que también para que la gente escuche diferentes facetas en las canciones y demás. Hay canciones que obviamente no maritan remix, pero me encanta hacer como que una segunda parte, como cualquier película. Tuve una película y dice, mira, vas a ir a dos. Pues saqué Bonnie & Clyde, Bonnie & Clyde Remix y durísimo, mano. También se fue mega viral. A la gente le encantó la fórmula y volvimos a hacer lo mismo ahora con Baby Boo. Gracias a Dios, una aceptación increíble de todos lados. Seguimos creciendo. Increíble, increíble. Lo más increíble es que estoy comiendo saludable. Aquí se come bien saludable. Bueno, pienso yo lo que he conocido, lo poquito he conocido y eso es lo más que me gusta. Como que estoy hasta un poquito más flaco y me siento más proper. El trato de las personas, las mujeres hablan hermoso, son hermosas. ¿Qué te puedo decir? El cariño, el apoyo que me tienen aquí es una cosa increíble. Me tomó un mega de sorpresas y súper contento con todo lo que está pasando lo mismo en España. Espero regresar lo antes posible. A mí me encantan las sorpresas. Vienen muchas sorpresas por ahí. Viene el disco también pronto. Y los voy a volver a sorprender otra vez. No se sorprendan con lo que viene. Ya tú sabes, estamos activos. Y yo soy su baby, y yo soy su baby y su bola de ampou. Una combi perfecta, y lo janguejo en la corto un rejo de 15. Si tú eres la baby, te voy a vestir la rirri de Fenty Haz tu nombre una crepa, una Herbie De fábrica, bebé, yo te hago el baby Te voy a dar under water como David Está rica, tú lo sabes Toma esto que te cabe Saca el cel pa' que te grabe Ponte la ropita que me pone grave Te lo puse en la boca pa' que me diga lo rico que te sabe